El día de hoy vamos a presentar entonces en la reunión académica de ecografía en el paciente anciano. Mi nombre es Santiago Cardona Jiménez, residente de Medicina y Urgencias y el asesor fue el doctor Diego Patiño, médico urgentólogo FELUS de Cuidado Crítico. El contenido entonces revisaremos pues unas generalidades cortas en cuanto a la atención del paciente anciano, no voy a profundizar mucho en cuanto a definiciones, pues esto ya se realizó en la reunión pasada con el compañero Julián. Revisaremos digamos las tres principales patologías que seleccionamos para revisar en este tema con el manejo del paciente anciano en urgencias. Entonces tenemos paso a esto. Con respecto a las generalidades, la atención del paciente anciano implica un reto diagnóstico en el sentido de que en muchos casos se presenta pacientes con múltiples comorbilidades, múltiple consumo de medicamentos que podrían generar confusión al momento de su abordaje en el servicio de urgencias. Se presentan con cuadros poco específicos generando así un reto diagnóstico en la atención inicial. Debemos considerar que cerca de un 16% de consultas en el servicio de urgencias van a ser debido a consulta de pacientes mayores de 65 años de edad, por lo cual pues no es despreciable este valor. Debemos también tener en cuenta la mayor mortalidad que estos pueden presentar debido a las mismas complicaciones secundarias a sus múltiples comorbilidades y obviamente el estado fisiológico no va a permitir en muchos casos de tener una respuesta adecuada frente a los distintos retos, sea un trauma, sea una infección o sea pues otra etiología pues que los lleguen a consultar por lo cual tienden a presentar una mayor mortalidad. Esto nos va a implicar que esta población va a requerir un diagnóstico oportuno para la identificación de patologías de diagnóstico potencialmente vital. Entonces a continuación veremos que nos han propuesto múltiples esquemas con respecto a las principales afecciones en esta población. Encontramos entonces el compromiso respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso central, abdominal, trauma y otros. Con respecto a reuniones pasadas pues ya hemos revisado por la parte ecográfica respiratorio, cardiovascular e incluso pues en algunos puntos abdominal. Por lo cual el día de hoy nos enfocaremos entonces en complicaciones específicas del sistema nervioso central, específicamente el hematoma subdural, asociada a hipertensión intracraneana y por la parte de trauma de la fractura de cadera. Entonces nuevamente nos enfocaremos hoy en estas tres etiologías. Con respecto a la fractura de cadera, es una etiología bastante frecuente en el servicio de urgencias, tiene un gran componente social y económico y se asocia ahorita ya veremos a una alta mortalidad en este grupo poblacional. Se estima que para el año 2050 habrá un compromiso de 6 millones de adultos mayores presentando esta complicación. Cerca de un tercio de los pacientes requieren reemplazo de cadera, por lo cual entonces vamos apuntando hacia una intervención quirúrgica en muchos casos en pacientes descompensados, inestables, por lo cual pues vamos adquiriendo pues como una mayor conciencia de esta complicación. Implica altos costos de atención, 15.2 millones de dólares al año y aproximadamente entre los 65 a 99 años encontraremos que habrá un mayor compromiso de fracturas intertrocanteras. Con respecto a la mortalidad, debemos tener en cuenta que aquellos pacientes que son residentes en hogares de cuidado, hombres mayores de 90 años, que tengan múltiples comorbilidades, van a presentar una mayor tendencia a la mortalidad. En general, la fractura de cadera se asocia un 37% de mortalidad al año de haberse presentado. Esto debido a las complicaciones secundarias que implica un paciente postrado en cama. La presencia entonces de úlceras por presión, infecciones secundarias pues a la estancia, a la estancia prolongada pues a la postración prolongada y pues obviamente un deterioro progresivo en su calidad de vida. Cerca de un 10% van a fallecer a nivel intrahospitalario y el LACHER, el hazard para la mortalidad a tres meses es de 7.95 al compararlo con la población anciana general. Los factores de riesgo para presentar esta patología son la osteoporosis. Hay que considerar que de los adultos mayores 30 a 60% van a presentar caídas en un año. De estos 17.5% van a ser mujeres. Esto probablemente digamos se asocia más al compromiso a la patología ósea en este grupo poblacional principalmente la osteoporosis. 6% de hombres se asocia mucho a un bajo estrato socioeconómico en el sentido de que son pacientes muy en estado de indefensión, de abandono, por lo cual entonces van a tener una mayor tendencia. Y por último, un IMC menor de 22 también se va a asociar a una mayor presentación de fractura de cadera. Con respecto a la anatomía, entonces vamos pues a revisar digamos lo básico. Vamos a profundizar en otros aspectos, únicamente en la parte ósea que es lo que vamos a evaluar, principalmente con la ecografía. Entonces encontramos la articulación. Encontraremos en este punto el acetábulo. Importante memorizar ahorita vamos a presentar esta imagen comparativa con la ecografía. Entonces aquí tenemos el cuello femoral, trocanter mayor, trocanter menor, la cresta intertrocanterica. Esto conforma la cabeza femoral. Listo. Acá a continuación revisemos esto. Acetábulo. Aquí vemos músculos glúteo mayor, glúteo menor, vaca y glúteo medio. Y en este punto entonces vemos nuevamente la cabeza femoral y sería pues, perdón, sería esta. No este punto, sino este. Cuello y trocanter. ¿Por qué les decía entonces que memorizáramos esta imagen de la izquierda? Por esto. Que es lo que vamos a ver en la ecografía. Entonces, en este punto encontraremos el acetábulo. Como se puede sacar el labruma anterior. la cabeza femoral. Esto va a ser el cuello femoral. Listo. Y muy importante, en este punto, aquí resaltado como 5, encontraremos el receso articular, pues la articulación. En este punto encontraremos el líquido sinovial. A tener en cuenta, cuando encontremos este punto con un grosor mayor a 7 milímetros, se asocia a una sinovitis. O en caso de que el paciente pues se encuentre sintomático, en algunos puntos, algunas bibliografías mencionan una diferencia mayor de un milímetro con respecto al lado no sintomático. Una diferencia acá. Y en este punto entonces encontraremos ya el fémur. Esta es una de las vistas que obtendremos con la evaluación ecográfica. ¿Qué debemos considerar? En este punto lo encontraremos con un paciente en decúbito supino con una pequeña abducción de 15 grados de la cadera. Obviamente, vamos a revisar entonces la técnica. El paciente lo podemos evaluar en distintas posiciones. La primera entonces nuevamente, decúbito supino, rotación externa de 15 grados, transductor distal al ligamento inguinal, medial al trocánter mayor y podemos evaluar la posición longitudinal y transversa. Con el paciente en decúbito lateral, entonces, el transductor sobre el trocánter mayor y la cadera con una flexión parcial. ¿Qué vamos a evaluar entonces? La cápsula articular, la presencia pues de compromiso de tendones, principalmente del idiosobas y el glúteo, obviamente pues también evaluar la búrsea trocánterica. Esto, nuevamente acá esta imagen que les mostré ahorita. Quiero que la memoricen porque pues ahorita presentaré un caso clínico que tuvimos la oportunidad pues de ver una paciente en el servicio de urgencias. Nuevamente cabeza femoral, receso articular. Acá vemos la cápsula articular con líquido sinovial, listo, cuello femoral y pues ya hacia acá, hacia distal encontraremos el femoral. Esto, recuerden, paciente en decúbito supino. Paciente, bueno, a tener en cuenta esta imagen se obtiene con el transductor en posición longitudinal. ¿Qué pasa si lo giramos 90 grados a posición transversa? Encontraremos esta imagen. Listo, la cabeza del fémur, esta imagen corresponde al iliozoas y esta es la arteria femoral. Obtendremos esta imagen. En caso de tomar la imagen con el paciente en decúbito lateral, iniciaremos entonces el glúteo mayor, glúteo menor y el trocánter mayor, que sería esta imagen hipoescoica. ¿Qué transductores vamos a utilizar? Para evaluación de la borsa articular podremos utilizar el transductor curvilíneo. Nos permite pues una mayor profundidad, mientras que si queremos evaluar estructuras más superficiales como la corteza ósea, nos podríamos apoyar en el transductor lineal. Entonces, esto fue un caso de una paciente de 91 años de edad que se presentó en el servicio de urgencias por caída de su propia altura. Estaba presentando dolor localizado a nivel de la cadera derecha, limitación funcional. Entonces, pues, se realizó esta radiografía. Con respecto a la técnica, pues aquí estamos con el transductor curvilíneo, ligamento inguinal, recordemos entonces, es distal a este, con, pues, una posición longitudinal con respecto al transductor ecográfico. Aquí vemos a la derecha, en este, en esta paciente, un diagnóstico de una fractura intertrocanterica, en este punto. Esta fue otra imagen, también de la radiografía de la misma paciente, una fractura intertrocanterica, y, a continuación, encontramos la evaluación ecográfica de la paciente. Se realizó, como ya les mostré, esto fue esta imagen, de cubito supino, con extensión, perdón, con abducción de 15 grados. Encontramos la siguiente imagen. Acá observamos la cabeza femoral, el receso, entonces, articular, y que nos llama la atención. Acá vemos el cuello femoral, con una importante pérdida de la continuidad, correspondiente, entonces, a la fractura de cadera. Se preguntarán, bueno, ¿y qué utilidad tiene esto? Pues, básicamente, nos ayuda, primero, a detectar fracturas ocultas, que no se observan, entonces, en la radiografía, como fue el caso de este paciente, un caso clínico reportado, en el cual la radiografía es normal, pero al realizar la ecografía, se evidencia esta pérdida de la continuidad en la corteza, confirmando, así, la presencia de una fractura oculta, que confirmaron por, pues, por tomografía y resonancia posterior. Nuevamente, otra fractura oculta. Vemos acá pérdida de la continuidad. Vean muy bien que se pierde completamente la zona de la corteza. Esta es una vista lateral, trocánter mayor. Aquí hay una pequeña discontinuación señalada entre las flechas, correspondiente también a otra fractura oculta. Entonces, esto es un pequeño estudio, pues, que les traigo, es un estudio prospectivo, se realizan 30 pacientes adultos mayores con presencia de trauma y sospecha de fractura de cadera oculta, en la cual, pues, la radiografía fue normal. Se realizó, entonces, un diagnóstico confirmatorio con resonancia magnética y un tamizaje con ecografía. Aquí encontramos, pues, en total, los pacientes presentados en el estudio y, digamos, que estos fueron los resultados. Los pacientes que tenían una fractura confirmada con resonancia, al evaluarlo con el estudio ecográfico, se encontró que todos los que presentaban fractura de cadera se detectó. Fractura trocánterica también se detectó e incluso fractura del púbico. ¿Qué llamó un poco la atención? Pues, digamos que aquellos que no estaban fracturados, sí fue un número menor, es decir, puede sobreestimar en algunos casos la presencia de fractura, pero, pues, en grande, ¿qué podemos decir del apoyo ecográfico en pacientes con fractura, sospecha de fractura de cadera? Nos va a permitir un diagnóstico oportuno debido a la detección de fracturas ocultas, va a permitir así una menor movilización del paciente, es decir, no tenemos que estarlo llevando al ecógrafo, a un resonador, sino que esto se puede realizar a la cabecera del paciente, va a implicar menor radiación, bajos costos para el sistema de salud y, obviamente, al nosotros detectarlo en el servicio de urgencias de forma temprana y oportuna, vamos a realizar una activación temprana de recursos, permitiendo el paciente reciba de forma temprana y oportuna un manejo enfocado hacia su fractura de cadera, reduciendo así la mortalidad importante asociada a esta patología, como vimos al comienzo, y permitiendo intervenciones más tempranas. Esto era con respecto al trauma de cadera. Y a continuación, pasamos al sistema nervioso central, el hematoma subdural. Entonces, es una definición, hematoma entre la dura y la aracnoides, se presenta debido a un sangrado de las venas puentes en un 70% y hasta un 30% por sangrado arterial. Lo vamos a ir en agudo, se presenta en las primeras 48 horas, subagudo 48 horas a una semana y crónico después de una semana. Con respecto a la epidemiología, 27% va a comprometer a pacientes mayores de 65 años de edad a tener una incidencia de 46.7 por cada 100.000 habitantes, esto entre 65 y 74 años. Y el RR, con respecto a los grupos poblacionales, va a ser de 5, entre los 75 y 84 años, y de 13, mucho mayor, en pacientes con más de 85 años. ¿Qué debemos considerar y por qué es importante identificarlo de forma temprana en el servicio de urgencia? La mortalidad, si se detecta de forma tardía, se asocia a un 50% a 80%, teniendo en cuenta también la implicación económica que esto va a tener con respecto a su atención en el sistema de salud, el impacto familiar y la funcionalidad de este paciente. Los factores de riesgo, entonces, a considerar, son pacientes que, debido a su edad, van a presentar atrofia cerebral, como vimos en la charla pasada. Entonces, son pacientes con cuadros muy bizarros, incluso tardíos. La presencia de una lesión expansiva no se va a evidenciar de forma temprana, porque va a haber un mayor espacio para que se desarrolle el hematoma. Entonces, en muchos casos van a ser presentaciones tardías. El abuso de alcohol se va a asociar, obviamente, porque son pacientes que van a presentar trastornos de la marcha, trastornos de la movilidad y, pues, en algunos casos más avanzados, trastornos hepáticos asociados a coagulopatías, un mayor riesgo de sangrado. La edad, como ya vimos, a mayor edad, un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. El consumo de asa, de clopidogrel, de anticoagulantes directos, pues, tiene un impacto importante. 1.24, 1.87 y 1.73. Para los antagonistas de vitamina K, 1R3.69. Bastante alta, entonces. Y, por último, el abandono social. Pacientes que tienen muy pobre seguimiento o incluso viven solos y, pues, ya vienen a consultar de forma tardía porque algún vecino lo encontró o, pues, en algunos casos, desafortunadamente, pues, ya los encuentran, pues, fallecidos. Con respecto a la clínica, es muy variable debido a lo que les acabo de mencionar. Entonces, puede presentarse cefalea, fotopsias, alteración cognitiva, en algunos casos, apatía, sognolencia y la presencia de convulsiones muy importante. Es un punto muy tardío. Son pacientes que ya están con un compromiso bastante extenso y, por ende, se asocian a una mayor mortalidad. Con respecto a la ecografía, se recomienda, entonces, tener al paciente en decúbito supino. Podríamos utilizar transductor curvilíneo sectorial, localizarlo en región frontal, temporal, occipital para permitir, así, la identificación de las distintas estructuras. ¿Qué estructuras vamos a evaluar? Y a continuación vamos a ver la técnica. Entonces, este fue un transductor sectorial localizado, pues, en región temporal. ¿Listo? Y las estructuras que vamos a evidenciar, entonces, y lo vemos a la izquierda, está la línea media, línea media, los ventrículos laterales y el parénkimo. ¿Qué vamos a observar en el parénkimo? Podríamos encontrar una variación en cuanto a la escala de grises con relación a la evolución del tiempo. Por eso, en algunos artículos dan mucho, mucho énfasis en cuanto a la evaluación de la escala de grises al momento de realizar este seguimiento. ¿Cómo así que de escala de grises? Pues, ya veremos. En algunos pacientes, entonces, encontraremos las estructuras nuevamente, ventrículos laterales, línea media, tabla ósea, y pues, esto es un hallazgo tomográfico, ya específicamente, entonces, en el hallazgo ecográfico encontraremos esta presencia, nuevamente, nematoma. ¿Qué debemos considerar? Lo que les dije, según el tiempo de evolución, puede variar la escala de grises. Esto es un correspondiente a un paciente con un nematoma subdural crónico. ¿Qué tendencia va a tener? Va a tener a presentar, entonces, una lesión anicoica, obviamente, rodeada por una pequeña zona, una pequeña línea hiper-ecogénica, o pues, con aumento de la ecogenicidad. Entonces, miren, eso es un correspondiente a un hematoma subdural agudo, se observa, entonces, una lesión con aumento de la ecogenicidad, muy fácil de ver en algunos casos, pero la cosa se va complicando en los casos específicamente subagudos y crónicos. ¿Cuál es la recomendación en este punto, entonces? Realizar una valoración muy juiciosa desde los distintos, desde las distintas ventanas a obtener y verificar muy bien los bordes craneales buscando la presencia de zonas con aumento de la ecogenicidad que estén dándonos indicios de una lesión de este tipo. Nuevamente, aquí otro. Observamos, entonces, acá, tabla ósea, acá los ventrículos, línea media y observamos la lesión hiperecogénica. Con respecto al uso, pues, del hematoma subdural, pues, esto es un estudio que se realizó en 43 pacientes con un hematoma subdural agudo crónico con un diagnóstico realizado por tomografía que se realizó. Se tomaron tres evaluadores, eran tres ecografías, tres radiólogos, perdón. En este caso, se comparó, entonces, el diagnóstico por tomografía con los hallazgos encontrados con la ecografía de la cabecera del paciente. Se realizó, entonces, un índice de correlación y encontramos, se realizó, entonces, en 43 pacientes, 33 eran agudos, 5 eran crónicos. Aquí observamos, entonces, el índice de correlación entre ambos estudios, tomografía, a este lado, ecografía, vemos que tiene una tendencia muy positiva a hacer la correlación para un R de 0.96, que es bastante bueno. Entonces, ¿qué utilidad vamos a encontrar con el uso de ecografía en sospecha de pacientes con hematoma subdural? Pues, primero, es un estudio que se puede realizar a la cabecera del paciente, es decir, no va a implicar el hecho de estar trasladando a un paciente, probablemente, en algunos casos, inestable, a un ecógrafo, a un tomógrafo, en algunos casos, pues, no va a haber una disponibilidad inmediata de este servicio. Adicionalmente, considerar también que, pues, el hecho de estar movilizando menos a este grupo de pacientes nos va a implicar una menor tasa de complicaciones, permitiendo entonces un rápido diagnóstico para garantizar intervenciones tempranas, tiene utilidad en la lesión crónica al compararlo con la tomografía, en el sentido de que, en muchos casos, pues, va a ser un poco más sencillo identificar estas alteraciones que les acabo de mencionar, que, pues, recordemos, un hematoma subdural crónico en una ecografía, pues, va a tener una, pues, una imagen muy similar con respecto al resto del paréntema cerebral, por lo cual, entonces, podrían ayudarnos a confirmar el diagnóstico, implica un bajo costo y, obviamente, una menor irradiación. Todo esto hoy nos va a llevar a una detección temprana oportuna para evitar la aparición de complicaciones relacionadas, entre ellas la hipertensión intracraneana, que, a continuación la veremos, definida entonces como una presión intracraneana mayor de 20 centímetros de agua por más de 5 a 10 minutos. esto en un paciente sin estímulos externos, entonces, paciente idealmente sedado con óptimo control del dolor, en ausencia de presencia, de, 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 emesis o de esfuerzo físico y, pues, evaluaremos los distintos componentes. Recordemos, a nivel cerebral se va a definir la presión intracraneana entre tres componentes, cerebro, sangre y líquido cefalorraquidio. Acabemos entonces el flujo del líquido cefalorraquidio asociado a los demás componentes. ¿Esto qué implicación va a tener? Pues, recordemos la autorregulación cerebral entre 50 y 140 milímetros de mercurio. Encontraremos que el paciente va a presentar una autorregulación, pero que debemos considerar en el paciente anciano. En muchos casos están medicados con antihipertensivos, están medicados con vasodilatadores, en algunos casos vamos a tenerlos en el servicio, principalmente cuando están críticos con vasoconstrictores, por lo cual, esta zona de autorregulación va a ser disfuncional en ellos. Así que, en el paciente anciano, es muy poco probable que eso logre una óptima autorregulación, por lo cual, son muy propensos a presentar compromisos neurológicos graves secundario a complicaciones secundarias al trauma, es decir, presencia de hematomas con hipertensión intracraneana. Entonces, ya vemos la importancia de una detección temprana de esta, por lo cual, entonces, es importante identificar qué pacientes van a requerir entonces el monitoreo de la presión intracraneana y, pues, obviamente, qué tipo de monitoreo. En este caso, encontramos como grupo grande la monitorización invasiva, que puede ser subdural, como vemos en este punto, intraparenquimatosa, ventricular, muy importante, o, en este caso, la no invasiva. obviamente, la invasiva va a tener unas desventajas, consideremos, la intraventricular es la prueba estándar, obviamente, nos va a dar una medición directa, pero se asocia un 20% de infecciones, 2% de hemorragias, la intraparenquimatosa, pues, a pesar de presentarse un menor de 1% de hemorragia, pues, se asocia a infecciones también, o sea, tenemos un paciente críticamente enfermo en quien no quisiéramos encontrar estas complicaciones. Aquí, otras opciones no invasivas, está la medición de la presión intraocular por medio de un tonómetro óptico, que nos va a presentar, pues, una medición indirecta de la presión intracraneana. La otra es por medio, pues, de medición de, pues, la presión a nivel del oído interno, del oído medio, va a haber un desplazamiento de la membrana timpánica, esto debido a que se transmite una onda de presión por medio de la perilimpo, y, pues, nos podría ayudar, digamos, a detectar de forma oportuna la hipertensión intracraneana, pero lo que vamos a revisar ahora es la vaina del nervio óptico. Veamos entonces la anatomía del mismo. A nivel, pues, vamos a ver de, pues, desde el centro hacia la periferia encontramos, entonces, el espacio subaracnoideo, un espacio aproximadamente de 3 milímetros, luego el nervio óptico correspondiente a la zona blanca y por fuera la vaina del nervio óptico. Todo esto va a tener un tamaño de aproximadamente 4 milímetros en un paciente adulto. Partiendo de este punto, entonces, el aumento de la presión intracraneana va a implicar un aumento del flujo, pues, en el espacio perineural que ya revisamos. Esto va a llevar a una expansión de la vaina dural y encontraremos estos pacientes con una dilatación de la vaina del nervio óptico. Entonces, hay una correlación para definir la hipertensión intracraneana según la medición de este punto. En pacientes menores de un año 4 milímetros de 1 a 17 4.5 milímetros y adultos que es lo que nos trae hoy acá 5 milímetros. Pacientes con una medición mayor de estos puntos asociamos entonces la presencia de hipertensión intracraneana. Consideraciones el paciente dormido son pacientes que están en decúbito supino pueden presentar depresión respiratoria esto va a llegar a un aumento de la PCO2 que disminuye la absorción del líquido cefalorraquídeo por lo cual pueden presentar aumentos transitorios de la presión intracraneana y pues muy importante entonces cuando vayamos a realizar este tipo de medición descartar que nuestro paciente se encuentre despierto si es posible o si no si está entonces se ha dado acoplar la ventilación mecánica que al menos los gases arteriales no presenten una hipercapnia marcada aguda entonces para obtener la imagen del nervio óptico la técnica que recomendaremos ya la revisaremos es un paciente en decúbito supino con la cabeza en posición neutra sin estímulos externos que pueden incrementar la presión intracraneana recomienda entonces el uso del transductor lineal 7.5 megahercios podemos evaluarlo entonces con el transductor en posición en eje axial a nivel del párpado superior muy importante no ejercer lesión para evitar lesiones retinianas e incluso pues un aumento de la presión intraocular y en que se basa entonces aquí encontraremos acá está la órbita ocular acá vendría el globo ocular está la mácula y vemos acá la vaina del nervio óptico que es bastante interesante hacia posterior encontraremos un punto que a pesar de que se presente un aumento de la presión intracraneana no se va a dilatar esto debido a las trabéculas aracnoideas que evitan que se dilate esta zona por lo cual vamos entonces a evaluar la zona proximal nuevamente aquí otra imagen el ecógrafo párpado superior hablamos entonces acá encontraríamos la mácula y hacia posterior nervio óptico con la vaina del nervio óptico que es lo que vamos a medir una imagen entonces ya ecográfica acá vemos globo ocular aquí encontraríamos la papila contamos tres milímetros hacia posterior y en este punto medimos el ancho si este ancho es mayor de cinco milímetros recordemos el paciente entonces está cursando con hipertensión intracraneana la técnica nuevamente ecógrafo entonces lineal párpado superior y aquí vemos esto se realizó con el ecógrafo que tenemos en la institución vemos acá la papila esta zona hiperecoica contamos tres milímetros hacia posterior vendría siendo aquí la flecha inicial aquí la final y en este punto medimos el ancho de la vaina del nervio óptico que es esta zona hipoecoica a nivel posterior en este caso nos dio un valor de 44 milímetros siendo entonces negativo para hipertensión intracraneana acá otro caso nuevamente ecógrafo lineal en la parte superior del párpado medimos entonces tres milímetros hacia posterior de la papila y medimos el ancho adulto más de cinco milímetros bueno otro ejemplo en este caso pues dio un valor de 35 milímetros negativo también para presión intracraneana este caso es muy bonito entonces nos muestran un paciente con un hematoma epidural en el cual midieron la vaina del nervio óptico y encontraron que estaba con un valor de 8 milímetros hipertensión intracraneana su hipertensión intracraneana confirmada y entonces vemos desplazamiento de la línea media con una lesión con efecto de masa entonces bastante interesante este hallazgo que debemos considerar se pueden presentar falsos positivos específicamente en casos de tumores inflamación enfermedad de Grets sarcoidosis linfoma y hemorragia a considerar también en este punto pacientes entonces hayan presentado se haya realizado la evaluación en un paciente dormido con una hipercapnia recuerden los aumentos transitorios por lo cual lo deberíamos considerar en este punto esto es un estudio me pareció bastante interesante y útil pues como para traerlo acá un estudio prospectivo fue ese gado observacional se desarrolló pues en el servicio de urgencias y también en usineurológica lo cual se comparó pacientes neurocríticos con la medición de la vaina nervio óptico versus medición invasiva que debemos considerar acá descartaron pacientes con trauma ocular esto debido a que el trauma ocular es una contraindicación absoluta para realizar esta este abordaje ecográfico entonces importante se realizó la valoración ecográfica del nervio óptico comparado con la medición de la presión intracraneana por ventriculostomía se correlacionaron ambos hallazgos se realiza entonces por urgentólogos con experiencia de al menos tres años en manejo de ecografía con al menos 60 valoraciones de vaina del nervio óptico se realizó en el día 1, 2 y 3 de ingreso ellos desconocían la medición del catéter intraventricular se utilizó un ecógrafo con transductor lineal y se evaluó el paciente en decubito supino a cada paciente se realizaron tres mediciones que encontraron con respecto pues a la curva roca encontramos que se evidenció una sensibilidad de cercana al 90% 88% especificidad del 93% y una use de 0.93 es decir un hallazgo bastante bueno para la intervención aquellos pacientes que presentaron un diámetro mayor de 5 milímetros entonces se asoció a una sensibilidad al 95% especificidad del 92% esto para hipertensión intracraneana un LR positivo de 12.4 que es bastante bueno recordemos mayor a 10 tiene muy buena significancia y negativo de 0.05 igual entonces al compararlo con la medición invasiva tiene muy buena una muy buena funcionalidad un buen desempeño como conclusiones entonces podremos considerar esta medición en aquellos pacientes que estemos con una patología potencialmente mortal tal específicamente en el paciente anciano con sospecha de un hematoma subdural muy importante realizar seguimiento clínico para evitar las complicaciones que ya mencionamos recordemos asociada a una altísima mortalidad por lo cual es bastante importante realizar un seguimiento temprano un abordaje temprano para una adecuada detección que nos lleve a una temprana intervención pues como conclusiones el paciente anciano presenta patologías tiempo dependientes esto ya por los distintos aspectos que mencionamos el trauma se presenta entonces de forma muy alta con alta incidencia en la población geriátrica lo cual asociada a las comorbilidades y a los distintos fármacos que utilizan pues se va a asociar a mayores complicaciones mayores mortalidad se asocia a altos costos para el sistema de salud va a tener un gran impacto en la calidad de vida del paciente recordemos los datos ya presentados y muy importante va a presentar una alta mortalidad por lo cual el apoyo ecográfico en las distintas patologías que acabamos de revisar va a ser fundamental principalmente para identificar de forma temprana para garantizar intervenciones tempranas garantizar menores complicaciones asociadas al desplazamiento del paciente o a la demora por la no disponibilidad del recurso imagenológico definitivo y pues nos permite identificar lo muy importante a la cabecera entonces la recomendación es a pesar de que no se reemplaza la imagen definitiva por ejemplo en el hematoma subdural que es la tomografía pues si nos permite identificarlo de forma temprana antes de realizarlo incluso realizar seguimientos en aquellos pacientes que tienen ya una tomografía normal y presentan persistencia compromiso neurológico por lo cual entonces esta es la invitación apoyarnos en estos recursos imagenológicos adicionales muchas gracias 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 Gracias.